Ha tenido la gentileza de visitarnos para hablarnos acerca de estrategias de prevención y tratamiento del cáncer. Doctor, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. El 4 de febrero, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Panamericana de la Salud decretan como el día establecido para la prevención, para la lucha contra el cáncer, debido a las estadísticas que son sorprendentes, ¿no? Cómo es la causa de incidencia de esta enfermedad. Ya que hasta actualmente se han diagnosticado más de 12 millones de personas con cáncer. En el mundo entero. En el mundo entero. De las cuales más de 7 millones mueren de estas pacientes. Hay un estimado de que en el 2030 estas cifras se van a duplicar, o sea que van a haber más de 50 millones de personas diagnosticadas de cáncer. Por ende, la Organización Mundial de la Salud decreta como el 4 de febrero el Día Mundial de lucha contra el cáncer y de prevención de estas enfermedades. Ya que casi más del 80% de todas estas enfermedades se pueden prevenir o diagnosticar en etapas tempranas y el paciente se va a curar. Qué bueno. Y a modo de sugerencia o consejo más bien para los amigos que nos están escuchando, ¿qué estrategias, qué forma, qué mecánica debemos implementar como para prevenir el cáncer? Ya, de acuerdo a la incidencia de nuestro país en cáncer y de nuestro hospital, el Hospital Guayaquil que tiene un servicio de oncología, la mayor incidencia en la mujer es el cáncer de mama. Todos sabemos que el cáncer de mama se puede prevenir. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Primero, esta es la principal forma de prevención, que es la comunicación. En enseñar a todas las mujeres qué debe hacerse para prevenir el cáncer de mama. ¿Hay algún síntoma específico? ¿Qué se debe hacer para prevenir? Es el autoexamen de mama. O sea, ¿en qué consiste el autoexamen de mama? Consiste en que la mujer se tiene que explorar, autoexplorar su mama. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para esta autoexploración de la mama 10 días después del último día de la menstruación? Después del décimo día, del último día de la menstruación, es cuando se tiene que explorar la mama. ¿Por qué no antes? Porque en el proceso de la menstruación las mamas se preparan para lactar. Con la menstruación se pierde todo ese proceso y siempre casi hay problemas inflamatorios debido al proceso de la menstruación. ¿Y en el caso de las mujeres que ya no menstruan? Exacto. En el caso de las mujeres que ya son postmenopáusicas, que no menstruan, la mujer postmenopáusica tiene que elegir un día. Por ejemplo, no sé, el primero de febrero que es mi cumpleaños. Todos los primeros de cada mes yo me voy a examinar las mamas. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo principal que se tiene que tener en cuenta en el autoexamen de mama? Es ver el color de la piel, la coloración, si no hay cambios de coloración. Ver la simetría, o sea, que una mama y la otra están en la misma nivel, que no hay como que una mama más arriba, otra más abajo. La otra es el pezón. Los pezones normalmente tienen que estar hacia afuera, no inmersos, no chupados, como se dice. O sea, todo eso se tiene que ver. El tipo de las características de la piel tiene que ser una piel normal. Casi en enfermedades malignas se ve como la piel como si fuera la cáscara de la naranja, que eso no es normal. ¿Ok? Y después la palpación es buscándose algún nódulo, alguna bolita que le llame la atención en cualquier parte de la mama, incluyendo la axila. ¿Ok? Eso es muy importante, examinar su axila también. ¿Ok? En segundo lugar de incidencia tenemos el cáncer de cuello de útero, que es otra enfermedad que se puede prevenir. ¿Cuál es la forma de prevención? Es el Papa Nicolao. Como todos podemos ver, darnos cuenta que estas dos incidencias de cáncer es de mama y de cuello, y todas estas dos enfermedades a nivel de nuestro país y de nuestra institución son las primeras en incidencia y las primeras de muerte. Cada tiempo se debe hacer un Papa Nicolao. Entonces, ¿cuándo se recomienda hacer el Papa Nicolao? A toda mujer que ha comenzado su vida sexual activa, no sé si comenzó a los 12, a los 15, a los 20, a los 30, tiene que hacerse un control estricto de la prueba de Papa Nicolao o la prueba de citología. Es la única que nos va a diagnosticar tempranamente y actuar sobre factores de riesgo, como en aquellas personas que tienen múltiples parejas sexuales, o sea, y esos dos son otros factores de riesgo, pacientes que presentan lo que es el HPV, el papiloma de virus humano, son otros factores de riesgo que pueden desencadenar lo que es un cáncer de mama. La otra, un cáncer de cuello de útero. La otra prevención es el cáncer, lo que es la forma nutricional, ¿ok? Sobre todo va encaminado esto para disminuir la incidencia en el cáncer de estómago y en el cáncer de colon y de recto. Es la forma de cómo nos vamos a alimentar. El exceso de carbohidratos, de grasas saturadas, de refritos, de todo esto, nos va a aumentar, a enlentecer el proceso de lo que es el metabolismo de estos alimentos, disminuye el paso del bolo fecal y al disminuir el paso del bolo fecal, hay más contacto del bolo fecal con las paredes del colon y del recto y por ende va a producirse lo que es una displasia, el trastorno, y se produce lo que es el cáncer, ya sea de estómago o de colon recto. Es una correcta nutrición, un equilibrio entre todo lo que es carbohidratos, proteínas y todos los productos, ya sea como las legumbres y los vegetales, ¿ok? Esa es otra forma de prevenir. Otra incidencia que tenemos de cáncer es el cáncer de la piel. Es muy frecuente que todas las cuestiones tienen el cáncer de la piel. ¿Y cuál es, sobre qué factor de riesgo o qué campaña de prevención tenemos que tener en cuenta en esto? Es sobre todo la radiación. Casi más del 99% de estos pacientes que tienen cáncer de piel son los que han estado mayormente expuestos al sol. Por ende, todos estos pacientes casi son campesinos, gente que trabaja en lo que es el interferio de la luz solar. Necesitamos, ¿cómo actuamos en la prevención de esta enfermedad? Actuamos sobre lo que es, se recomienda usar, que usen ropa que les cubra la mayor parte de toda la piel y sobre todo usar mucho lo que es el protector solar a nivel de la cara, usar sombreros para que salen, evitar lo que es el reflejo de la radiación solar. La afectación de los rayos ultravioletas. De los rayos ultravioletas. Doctor, realmente de mucho provecho esta charla, muy corta pero muy productiva. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. El Hospital de Guayaquil, el Servicio de Oncología, el día 4 de enero que es de lunes, está realizando lo que es una campaña para toda la población. Dejarles la invitación para que toda la población acuda y sepa cuáles son estos factores de riesgo, sobre qué vamos a actuar, qué tenemos que tener en cuenta. Va dirigida a toda nuestra población que queremos cambiar. Tenemos que cambiar todos en conjunto, cambiar las estadísticas de nuestro país, disminuir la incidencia y si no podemos disminuir, diagnosticarlos en etapas tempranas para que nuestros pacientes se cubren. Gracias por la invitación. Muy bien. El doctor Wilson Tixi del Ministerio de Salud Pública del Hospital Guayaquil. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.